La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Sobrenatural La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Hay una definición muy hermosa de los teólogos referida a Jesús. Jesús, el ser en proyección. Jesús vive para Dios y para los demás. Jesús vive para Dios y para los demás. Él se autoaniquila a sí mismo y se oferta a Dios y a los demás. Y por eso ofrece su vida. Esa es la vida divina, hermanos y hermanas. La vida divina, el amor. La vida divina es el amor, como bien lo define Juan. Por ejemplo, a mí me encanta la pasión porque tiene tantos gestos. Por eso yo digo, hermanos y hermanas, que la pasión es el mejor libro para conocer a Jesús de la sangre. El mejor libro. Si queremos conocer a Jesús, leamos la pasión, según los cuatro evangelistas. Por ejemplo, en la pasión, según Lucas, Pedro saca la espada. Y sabemos que la intención de Pedro no era ni que cortarle la oreja, no era arrancarle la cabeza. Pero no juega. Te voy a arrancar una oreja, una oreja. Él falló el tiro de noche, pero la intención era arrancarle la cabeza. Falla el tiro, le arranca una oreja. Juan, perdón, Jesús lo corrige. Pedro, ¿qué pasa, Pedro? Eso no es lo que he enseñado. A quien espada hiere, a espada muere. ¿Y qué hizo Jesús? Curó al soldado. Esto es un gesto sumamente hermoso, hermanos y hermanas. Porque, entonces, repito, es una cosa maravillosa del hombre Dios. Porque humanamente, no, no, usted vino aquí con una espada a hacerme daño, muérete. Muérete. No, usted no vino, coge ahí. Tú no querías estar entre la multitud. Coge ahí, muérete. Jesús no piensa así. Es un hombre que está enfermo, es un hombre herido. Y Jesús sabe que si él no lo cura, se muere. Hermanos y hermanas, hay que como colocarse en el contexto. Es de noche. Hay una multitud. Está tirado en la tierra. Lo van a pisar. Todo el mundo está en lo suyo. Los apóstoles a correrse, ha dicho. Los demás agarran a Jesús. Y se lo llevan. Entonces, ese hombre se hubiese quedado herido en la noche y se desangra. Muere. El único que se ocupó de él fue Jesús, a quien él fue a hacerle daño. El único que se ocupó de ese hombre fue Jesús, a quien él fue a hacerle daño. Eso, hermanos y hermanas, la vida sobre la vida. Y que tú y yo debemos tratar de vivir. Es la vida de Jesús y la vida de María en la tierra. Así vive Dios cuando se hace ser humano. El amor, la paz, el perdón, el silencio, la compasión, la ternura. Así es, la vida de Dios. Toda esta vida, hermanos y hermanas, queremos vivirla. Y por eso le hemos dado esta oración. Háganla, por favor, todos los días. Tómense siete minutos de su tiempo. Incluyan, por favor, a los niños y a las niñas. Los niños como que tienen. A mí me encanta ver los niños orando. Una ocasión me invitaron a un centro educativo y había de niños y niñas. Y le hice una práctica de meditación. Yo quedé asombrado con la facilidad con que estos niños y niñas entraron en el silencio. Todos recogiditos, los ojos cerrados. Precisamente en estos días hicimos la oración. Yo la hago así, para enseñar a la gente. Repito 21 veces. Amado, eterno y adorado Padre por la intercesión de María Santísima. Y se responde, ya saben ustedes, envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la conciencia. Vino un papá con su niña, como de siete años, para que yo les hiciera una oración. Yo les recomendé al papá y a su niña, que viven solos, que hagan eso todos los días, durante siete minutos. Sí, sí, fray. Yo quedé nuevamente asombrado, hermanos, hermanas, con la capacidad que esta niña se recogió bien serenita y duró esos dos minutos más recogidita, orando, sus ojos cerrados. ¡Guau! Entonces incluyan a los niños en esta oración. Recuerden que se alternan un día papá, otro día mamá, otro día un niño, en fin, se alternan. ¿Quién dirige? Este amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, la criatura, hermanos, hermanas, que más ha desarrollado la vida sobrenatural en la paz de la tierra, una mujer, la madre de Dios. Ningún ser humano, hermanos, hermanas, ha desarrollado tanto la vida sobrenatural en la tierra como esta mujer. Entonces pedimos al Padre, que por la intercesión de la madre de su Hijo, nos envíe el Espíritu Santo, que es el autor de la vida sobrenatural en nosotros, para que despierden nosotros la vida sobrenatural. Hagan esto, hermanos, hermanos, todos los días, porque hay que cultivar esta vida, que es la vida buena, que es la vida verdadera, que es la vida de Jesús y María. María, hermanos, hermanas, pensemos en que la tarea de toda familia cristiana es reproducir a Jesús y a María y a José. ¡Guau! La Sagrada Familia, allí no había pleito, allí no había riña, allí no había absolutamente nada que empañara la voluntad de Dios en estos tres seres humanos. Jesús, José y María. La vida sobrenatural en su grado culmen se vivió hace más de dos mil años en una familia. Jesús, José y María. Vivamos, hermanos, hermanas, esa vida. Y el amor no es envidioso ni celoso. Jesús, el Espíritu Santo, Dios Padre, María y José, todos de acuerdo en que nosotros hoy vivamos lo que ellos vivieron hace más de dos mil años, la vida sobrenatural. Submerjámonos, hermanos, hermanas, en un profundo silencio y pidamos, pidamos al Padre Bueno que por la intercesión de María Santísima envíe su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo despierte en nosotros la vida sobrenatural. El Espíritu Santo Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!